Música Les doy la bienvenida a Carmela y los invito a degustar estos exquisitos platos. Música Torre de hojas verdes, palta palmito y tomate fresco coronada con langostinos y vinagreta de cilantro. Música Focaccia de salmón ahumado sobre mix lojas tiernas, aderezadas con oliva, hierbas y láminas de gruseros. Música Salmón rosado con salsa de azafrán y eneldo con calabaza batida y langostino a la milana. Música Pansotis rellenos de gamberonis, salmón ahumado y queso mascarpone con crema de langostinos. Un menú diseñado en forma exclusiva por sus chefs. Música Torre helada de chocolate, helado de mascarpone con frutos rojos. Música Entre las entradas preferidas por sus clientes, encontramos... Tabola de salumi y formallo para compartir, compuesta por jamón, bondiola, salame, sopresata, mortadela, roquefort, bocconcino y gruyer. Brusqueta siciliana al alio con caponada de berenjenas, tomate, alcaparras, apio, olivas negras y albahaca. Música De sus postres, mis recomendados son... Nostro tiramisú con vero mascarpone, chocolate amargo y salsa espresso, Pasione de chocolate, Gagni tibio con helado de crema, salsa de dulce de leche y chocolate con lluvia de nueces. Música